La verdad, muy satisfecho por todo este sacrificio que se ha dado. Todo el sacrificio siempre tiene su recompensa, eso es lo que siempre diré. Y la verdad, siempre lo diré con certeza porque cada día uno se esfuerza para obtener sus logros. Y para mí el objetivo es ser un gran yudoka en la historia y parece que lo estoy logrando. Gracias. Y hay que seguir adelante, hay que llegar a esas olimpiadas y se está trabajando muy bien. Siempre daré lo mejor de mí en cada combate, nunca dejaré de estar ahí, que ya no puedo, no. Siempre hay que darlo todo y me siento muy satisfecho por todo este esfuerzo que he hecho y darle la medalla de oro al país. Lenin, ¿a qué se debe el éxito del judo en nuestro país? No solo de Lenin, sino de otros deportes. No, la verdad, esto que se está dando es trabajar en equipo. Más que todo, como dice mi entrenador, esos detalles que se corrigen, esos detalles marcan la diferencia. Y hemos evolucionado bastante, el judo ha cambiado y en verdad esto también hay que agradecer al entrenador Roberto Ibáñez por todos esos detalles que nos ha incumplado. O sea, de estudiar a nuestros rivales, de ver videos, de cómo mejorar nuestra técnica, nuestra rapidez. Gracias al psicólogo también, Rodrigo Valdenegros, que gracias a él también nos trabaja también bastante la actitud. Y también a nuestro nutricionista Roberto Ibáñez. Bueno, ¿dedicado para quién esa medalla? Como siempre le he dicho, adiós a mi hermano, en verdad, le agradezco por todo esto. Y al país entero que me ha estado apoyando bastante por sus mensajes de texto. Esas son mis fortalezas, en verdad, les agradezco por todo el apoyo. Un saludo para Fuerza Deportiva Stream por estar aquí. Gracias. ¿Está bien? ¿No? Ahora sí, Stream, Stream, Stream. Gracias.